Bueno ya estamos en vivo aquí con Daniel Londoño, muchas gracias por venir, de aceptar la invitación, la razón que está acá es obviamente, bueno, estábamos hablando fuera de cámara y tienes unas informaciones espectaculares, especialmente para las mujeres, bueno, vamos a ir por parte, todo por parte, Daniel, ¿de dónde eres? Medellín, de Colombia, ¿cuánto tiempo tienes acá? 5 años y medio ya, ¿siempre en Miami? Siempre en Miami, y me decías que tienes un gimnasio que se llama B-Train, que es algo bastante interesante, un concepto aquí, no estuvimos aquí, claro, estamos hablando con algo bastante interesante para la gente que realmente, muchas veces no goza del tiempo, porque realmente consigue muchísimos mejores resultados en poco tiempo, ¿cómo se llama? B-Train, ¿tienes un local en Kiwis Game? Tenemos uno en Kiwis Game, sí, y otro en Doral, en el Doral, básicamente, ¿de qué se trata el concepto, Daniel? Mira, entonces, lo que es, son entrenamientos de 25 minutos con electroestimulación, entonces, ¿qué hace la electroestimulación? La electroestimulación lo que hace es que contrae el músculo 80 veces más, y va quemando toda la grasa que tienes entre el músculo y la piel, entonces, una clase de 25 minutos de electroestimulación equivale a 3 horas de ejercicio regular. Wow. Exacto, entonces, en 8 sesiones, que es en un mes, si haces 2 veces a la semana, ya ves unos cambios muy grandes, entonces, lo que hacemos es... O sea, hablando fuera de cámara, me decís que es más o menos algo como que, lo que verías en 4 meses, lo verías en un mes, ¿sabes? Exacto, sí, lo que verías en 4 meses en un gimnasio regular, lo ves acá en un mes, o menos, porque desde la cuarta y quinta sesión, ya ves cambios grandes en el cuerpo, entonces, ya dependiendo de lo que tú quieras lograr, por ejemplo, si quieres bajar en medidas, entonces, va a ser un programa más de cardio, más de, digamos que ejercicios mucho más rápidos, y vas a bajar mucho en medidas. Si quieres tonificación y marcarte, también hay otro programa, o ganar masa muscular. Entonces, siempre depende del programa, es una rutina específica para la persona. Entonces, hacemos un escáner corporal en 3D, para sacar todas las medidas, porcentaje de grasa, porcentaje de masa corporal, y resistencia física. Ese lo repetimos todos los meses, y ahí podemos ver como el progreso del antes y el después. Entonces, sirve mucho para tonificación, sirve mucho para resistencia física, para fortalecer los músculos, prevenir o mejorar lesiones, para la celulitis, para las paredes. Explica eso, porque creo que esto es bastante importante. ¿Cómo funciona lo de la celulitis? Mira, lo que hace es que te acelera mucho el metabolismo y te ayuda mucho con la circulación en el cuerpo. Entonces, a medida que va mejorando tu circulación, van desapareciendo las celulitis y las varices. ¡Wow! Increíble. Exacto. Entonces, a las mujeres, más que todas, las que sufren de celulitis, es un, digamos que es una ventaja muy grande que tenemos, porque ves, en cuatro sesiones ya has visto mucha reducción de celulitis. Por ejemplo, para el glúteo, las mujeres también, que es, digamos, que lo número uno que nos dicen, es que ven un cambio gigante en el glúteo, en la cuestión de la tonificación. No levanta. No levanta. Exacto. Entonces, sin necesidad de cirugía. Ah, buenísimo. Exacto. Exacto. Ahora te pregunto, este, me hablabas de que si uno va la primera vez, obviamente hace 25 minutos y el día siguiente hay que recogerte con palita. Exacto. Lo que pasa es que como contrae el músculo 80 veces más, todo el tiempo tu músculo va a estar contraído y lo vas a sentir súper tenso. Entonces, ¿qué pasa? Es igual cuando vas al gimnasio y entrenas tres horas súper fuerte, que sientes que quedaste muerto, es lo mismo. Entonces, al otro día te vas a levantar y vas a sentir dolor muscular en todo el cuerpo. Te vas a levantar. Te vas a medio levantar. Pero vas a sentir dolor en todo el cuerpo porque trabaja todo el cuerpo. La máquina es un chaleco y es un short que tiene electrodos en el pecho, en el abdomen, en la espalda, en los brazos, glúteos, pierna adelante, pierna atrás y pantorrilla. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente que tú vas a un gimnasio y entrenas dos grupos de músculos, digamos bíceps y espalda. Acá no. Acá sí digamos que nos enfocamos en cardio porque quieres bajar en medidas, todo tu cuerpo va a estar trabajando. Entonces, al otro día te va a doler todo el cuerpo, no solamente un músculo. Entonces, es lo que pasa que muchas nos dicen, encontré músculos que no sabía que existían. Claro. Eso es lo que pasa los músculos que nunca. Es real. Es real, es real. Sí. Y me imagino, en relación, ¿tienes un caso, un estudio de alguna persona que haya bajado cierta cantidad de peso? Tenemos varias. Tenemos muchas que, por ejemplo, digamos que muchas de las que van que quieren bajar rápido son porque tienen, o se van a cazar, o tienen un evento específico. Entonces, se enfocan mucho en el ejercicio y también en la alimentación, lógicamente. Porque tienen una meta, digamos, que ya puesta. Y hemos tenido personas que, digamos que una que nos pasó hace poco, en solamente el primer mes había bajado 8 kilos y había tonificado. Porque lo que pasa es que... Wow, 8 kilos es bastante. Exacto. 16 libras. Un pico. Entonces, a medida que vas bajando, queda como fofa. Exacto. Entonces, acá no pasa eso. Por eso. Porque va bajando, porque la máquina va quemando la grasa, pero la máquina al mismo tiempo va tonificando el músculo. Entonces, tú vas bajando ya definido. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, el escáner cambio, el antes y el después, ya se nota mucho la definición de, digamos, que la cintura, el glúteo. Entonces, esa es una ventaja también, que la gente no tiene que bajar primero grasa, que le quede flojo y después tonificar novas. O sea, pero eso es algo normal. 8 kilos en un mes. Diga, no es normal. O sea, porque... O sea, tiene que... Ella hizo las 3 veces a la semana, que es lo máximo que puede hacer, porque hay que dejar descansar el cuerpo día por medio. Porque una vez que te desonectamos de la máquina, tu metabolismo va a seguir trabajando internamente por 48 horas, mucho más acelerado de lo que es normalmente. Ella hizo las 3 veces a la semana, hizo la guía nutricional, y se enfocó mucho en, o sea, seguir todo al pie de la letra, porque tenía un evento en específico para hacerlo. Y lo logró. Y esa no solo hemos tenido, hemos tenido varias que, si lo ven en nuestras redes sociales, van a ver todos los antes y después de todas las personas que tenemos. ¿Cuál sería el promedio que tú dirías, por una persona que va 2 veces a la semana? Pues, miras que nosotros, por ejemplo, no nos enfocamos en peso. ¿Por qué? Porque mucha gente, va gente que no, digamos, que no está tan alta en grasa, sino que es una persona que más que todo, que tiene que bajar un poquito de grasa y tiene que tonificar. ¿Qué pasa? Como la máquina te va botando toda tu grasa y te la va quemando, va tonificando el músculo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El músculo va a pesar mucho más que tu grasa. Entonces, tenemos muchas clientas que van, que quieren bajar, pero se pesan y dicen, estoy subiendo, esto no me está sirviendo. Entonces, acá, nosotros intentamos que las clientas se olviden del peso totalmente y se enfoquen en medidas. Por eso es el escáner en 3D. Porque ya el peso, digamos que hay una que pudo bajar 8, pero hay otra que en vez de bajar me subió 2. Entonces, vamos y hacemos el escáner y vemos que igual redujo en medidas. Digamos que pueden rebajar... Bueno, al final del día la gente lo que le importa son las medidas. Exacto, es verse bien, verse como ellas quieren, verse reducidas, verse tonificadas. Entonces, por eso es que tenemos este escáner que es específico para eso y que les muestra todas las medidas del cuerpo, o sea, desde el cuello hasta la punta del pie. Para eso, para poderles demostrar que así el peso suba, estás bajando en medidas, que es lo importante. Porque... Claro, así que fortaleciendo el músculo, el músculo es más pesado que la grasa. Exacto, porque ¿qué pasa? Cuando tú vas a bajar y vas a un gimnasio regular, lógicamente te vas a guiar en el peso porque tú solamente estás haciendo cardio. Entonces, vas a quemar toda la grasa, pero no tienes músculo. Ya después que bajes toda la grasa, vas a empezar a hacer músculo. Claro. Entonces, por eso... Acá no, exacto. Acá y el músculo va a pesar mucho más que la grasa. Entonces, digamos que si bajaste un por ciento de grasa, subiste tres kilos de músculo. Entonces, por eso es que nosotros no nos basamos en peso y intentamos que nuestras clientas se olviden de todo, de la pesa. Porque también eso es una... Digamos que es algo que las mujeres tienen... que todos los días se tienen que pesar muchas. Y eso es algo que va también... Digamos que no es solamente el ejercicio y la dieta, sino también es muy mental. Porque hay mujeres que se estancan en un peso o en una forma de medidas porque tienen un bloqueo en la mente. Y eso es a causa del peso. Son gorditas mentales. Son gorditas mentales. Casi. Ahora te digo, ustedes ofrecen... Me estabas hablando que es una empresa familiar. Tu cuñado, tu hermana. Exacto. Una es nutricionista y la otra persona es... Exacto. Nosotros empezamos y fue así. Entonces, era mi cuñado es personal trainer, mi hermana es nutricionista y yo en negocios internacionales. Nos unimos los tres y ahí fue donde sacamos... Queríamos un negocio que a los tres nos gustara y que le pudiéramos meter todo el... Digamos que el amor y las ganas que cada uno podía al negocio. Entonces, todo el mundo hacía lo que saben hacer. Exacto. Que cada uno lo pudiera hacer en su 100% y que fuera lo mejor que pudiéramos sacar y que no hubiera en el mercado tampoco. Claro. Entonces, ahí fue donde nos juntamos con esta tecnología que es nueva acá en Estados Unidos y la trajimos y el Santiago, que es mi cuñado, empezó con todo lo del personal training. Él fue el que montó todas las rutinas. Todos los días es una rutina diferente. Nunca vas a repetir rutinas y siempre va a haber algo nuevo. Siempre estamos buscando innovación. Siempre estamos buscando nuevos instrumentos para ayudarle a la gente. O sea, que esta persona que no solamente utiliza este producto pero está supervisada por un personal trainer. Sí, siempre. Es máximo dos personas por clase y siempre está el instructor con ellos. Entonces, si vayas tú y no conozcas a la persona al lado y estén haciendo, digamos, rutinas totalmente diferentes, el instructor está ahí siempre para decirte qué hacer, cómo hacerlo, estar pendiente de tu postura, de que todo lo que estés haciendo sea lo mejor para tu cuerpo y para que veas los resultados en lo más rápido posible. Porque eso es otra cosa. Mientras tú veas resultados, más te animas. Tú dejas de ver resultados. Haces dos meses de ejercicio y no ves resultados. Te cansas y te sales y chao. Acá no. Acá vas viendo resultados desde la segunda semana. Entonces, eso te anima a seguir y a seguir. Es verdad, porque la gente, especialmente hoy en día, la gente quiere resultados. Quiere todo rápido. Inmediatos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esto te lo daba. También me hablabas de algo que también me pareció interesante. Es que la razón del supervisor ahí contigo, o sea, del professional trainer, es porque es de cada músculo. Exacto. Todos los músculos son individuales. Entonces, siempre, tu cuerpo siempre se va acostumbrando a la contracción de la máquina. Entonces, digamos que empezaste en un nivel 50, por decir un número. Pero a los cinco minutos, tu cuerpo ya se acostumbró. Entonces, el instructor tiene que estar siempre pendiente que la máquina esté lo más fuerte que tú puedas aguantar. Entonces, él siempre te va a estar preguntando cómo sientes la pierna, cómo sientes el abdomen, cómo sientes la espalda. Y todos los músculos aguantan una intensidad diferente. Porque el abdomen, mucha gente lo tiene mucho más fortalecido, digamos, que los brazos. Entonces, siempre él tiene que estar pendiente cada músculo de tu cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que solo sean máximo dos personas para que el instructor pueda estar 100% pendiente de ti y que veas los resultados rápidos, que es lo que ellos quieren y nosotros queremos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente nos dice como, bueno, y si ven los resultados tan rápido, entonces se salen al mes y ya. Pero no, siempre tú vas a querer más. Ah, sí, lo que estaba hablando aquí Nelson, nos estaba preguntando que si es adictivo. Exacto. Y en cierto modo, sí es como... Exacto. Tú te estás viendo bien, pero entonces ya te viste medio bien y viste que quieres... Entonces, no, ya es todo así, ya quiero estar así. Manténmelo ya. Siempre. Ah, 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 me voy a poner todavía. Exacto. Por ejemplo, ya te empezaste a haber marcado el abdomen, pero entonces ya quieres es que el músculo se te salga un poquito y se te vea más. Oh, imagínate. Entonces, siempre vas a querer y siempre nosotros tenemos... Nosotros abrimos el primero hace dos años y medio, tenemos clientas desde el primer día hasta ahora que todavía siguen con nosotros. Imagínate. Entonces, es algo que siempre puedes hacer y que vas a seguir viendo resultados. Ahora te pregunto algo, o sea, ¿cómo es el proceso de inscripción? ¿Cómo se la gente se enrola en esto? Entonces, nosotros tenemos paquetes que es de una vez a la semana, dos veces a la semana, o tres veces a la semana, que es el máximo que puedes hacer. Y es con mensualidad y contratos. Entonces, puedes inscribirte solamente un mes para probarlo y hacerlo, o tenemos tres meses, seis meses y doce meses. Eso sí. Mientras más grande el contrato, más... Exacto, menor la mensualidad. Igual siempre lo vas a pagar mensual. No es que tengas que pagar el año completo, siempre vas a ir pagando mensual, se te descuenta automáticamente. Pero entre más largo el contrato, más barato es la sesión. Claro. Y si te pones a ver, o sea, por lo que estás haciendo, lo que estás reemplazando, realmente no es costoso, porque tú dejas de comer, entonces esa plata que gastas en la comida, lo puedes invertir así. Estamos hablando de cuánto, algún rango de precio. Sale aproximadamente entre 35 dólares la sesión. Tenemos, exacto, tenemos sesiones desde 35 dólares. ¿Y qué pasa? Digamos que si lo comparas con un entrenador personalizado, seguimos siendo más económicos. ¿Y qué pasa? Con un entrenador personalizado o un gimnasio regular, te vas a demorar cuatro meses en ver los resultados. Oye, eso también huele en un mes. Echen ese parte, porque tiene mucho sentido ese parte. Entonces acá lo ves en un mes. Entonces digamos que te estás ahorrando tres meses de un instructor personalizado o de una mensualidad de un gimnasio si no tienes un instructor personalizado. Lo que harías en cuatro meses de una mensualidad de un mes, de un gimnasio, acá lo estás haciendo en un mes. Entonces es, hay veces la gente le suena un poquito costoso y dicen como 35 dólares la sesión. Entonces es más o menos 280 al mes por dos veces a la semana. Pero ahí es donde los entramos a ver en un mes. Vas a hacer lo que en cuatro meses harías. Y eso es importante que la gente tenga... Exacto. Digamos que estarías pagando como si estuieras pagando 60 dólares de un gimnasio regular. Entonces ahí es donde la gente ya empieza a entender un poquito más. Daniel, me estabas hablando también de la parte del balanceo de la comida. ¿Cómo es eso que funciona? Exacto. Entonces nosotros también cuando empezamos con la nutrición, digamos que mi hermana cuando hizo sus estudios ella se enfocó en no hacer dietas sino un balance en lo que la gente come. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que cuando tú haces una dieta estricta la haces por un mes, te cansaste y la dejaste. Acá no. Acá nosotros lo que hacemos es que ella se sienta con cada persona y evalúa qué come normalmente sin que ella le diga nada. Y lo que hace es balancear lo que la persona come. Entonces, si te gusta comer el chocolate porque es algo que mueres por el chocolate, ella te va a decir te lo puedes seguir comiendo pero entonces vas a dejar de comerte esto a esta hora. Entonces es como un balance en vez de restricciones. Entonces ella te va a hacer un balance de lo que debes comer, cómo te lo debes comer, las horas que te lo debes comer y lógicamente si te va a decir por ejemplo si te comías 5 chocolates entonces nos vamos a comer uno. Pero nunca te va a restringir nada de lo que comes normalmente para que puedas hacer una dieta ni siquiera es una dieta para que sea un estilo de vida y que puedas... Sí, para que no sea un castigo. Exacto, para que lo puedas hacer toda tu vida porque la idea es nosotros queremos cambiarle el estilo de vida y queremos cambiarle digamos la forma de ver a la persona la dieta y el ejercicio. Que así sea que dejó de entrenar con nosotros le haya quedado algo para su vida completa que es intentar balancear lo que come para mantener su cuerpo en la forma que la persona se dice que tú eres 80% de lo que come ¿no? Se dice que es 80% de lo que come sí, exacto. Sí, la comida es muy importante para ver los resultados grandes ¿por qué? Porque ya llegas a un punto que bueno estás delgado estás bien pero digamos no estás marcado no estás tan definido como quisieras y ahí es donde entra la comida o sea, por ejemplo el abdomen es una parte esencial si tú quieres tener un abdomen marcado y súper definido es comida lógicamente tienes que hacer mucho ejercicio pero si no comes bien nunca te van a salir las líneas de todo el abdomen puede que te salgan las dos de arriba que son las más fáciles de sacar pero nunca vas a poder tener los 8-pack que es lo que todo el mundo ahora quiere pero con las máquinas se podría hacer eso y la buena alimentación la buena alimentación y el ejercicio sí y básicamente tú estás diciendo personal trainer que tú vas a adquirirlo por esta sesión porque vas a tener la persona que te envía ¿cómo es? o sea, tú vas allá te ponen un chale entonces exacto tú llegas tienes una licra tuya personal que es un pantalón y una camisa que es como una licra de ejercicio pero es un material especial porque ¿qué pasa? los electrodos deben ir mojados con agua para que tú puedas sentir la contracción en el cuerpo entonces una licra especial tuya que tú ya quedas con ella exacto encima de eso te ponemos un chaleco que es el que tiene todos los electrodos del abdomen el pecho, espalda, brazos y un short que es el que tiene todas las piernas glúteos y pantorrilla una vez te ponemos eso te conectamos a la máquina que la máquina tiene diferentes programas dependiendo de lo que tú quieras lograr como te dije entonces tenemos cuatro diferentes que son o para quemar grasa para tonificar para aumentar masa muscular o para mantenerte y ya ahí el instructor ya siempre sabe cada persona qué es lo que quiere lograr y en qué enfocarse y ahí se le van midiendo los niveles a la persona entonces haces una rutina completamente como si estuvieras en el gimnasio por 22 minutos entonces si las mujeres quieren aumentar el glúteo el instructor te va a poner sentadillas te va a poner a hacer ejercicios para el glúteo no es que te vas a quedar parado con la máquina conectada y ya no también se hace pero no es lo más lo más adecuado exacto porque lo que hacemos la máquina hace un 80% del trabajo 20% es la rutina que nosotros ponemos entonces la idea es si te conectamos listo estás haciendo un 80% pero si quieres ver cambios rápido entonces hay que agregarle el 20% de los ejercicios entonces que pasa cuando está tan contraído el músculo con una pesa de 5 libras vas a sentir que estás levantando una pesa de 30 vas a ver que no vas a ser capaz de levantar un peso grande porque la máquina ya te está haciendo el trabajo fuerte ah imagínate eso exacto entonces el mismo día que haces ejercicio con nosotros no puedes ir al gimnasio de pesas o sea que hay gente que porque dice que son 22 minutos que bueno entonces después hay para el gimnasio de pesas no primero sales muy cansado y segundo el músculo sale muy cansado entonces si tú te vas para el gimnasio hay gente que lo ha hecho y nos dice no pude levantar el peso que levantaba antes claro el músculo ya viene cansado y lo que hicimos en el entrenamiento no te va a dar para poder levantar más peso el mismo día entonces lo que recomendamos es entrenar con nosotros y puede hacer eso por ejemplo las personas que quieren bajar rápido pueden hacer es cardio entonces hacen un día con nosotros un día cardio porque no pueden volver con nosotros otro día con nosotros y cardio entonces son como unos intervalos para poder volver con nosotros perfecto ¿qué pasa si viene de parte de la alianza empresarial? bueno les vamos a dar una sesión gratis para que lo prueben para que vean cómo funciona ¿qué pasa? hasta que la gente no lo pruebe no sabe qué es y eso nos pasa también mucho con Instagram montamos muchos videos en Instagram de las rutinas y todo y la gente dice eso es muy fácil porque claro tú vas a ver en Instagram vas a ver un video de una persona haciendo sentadilla sin peso fuera de eso sin peso pero no lo que pasa es que la gente no se puede mover una vez está contraída entonces por eso una sesión gratis para que lo prueben y adicional les vamos a dar un 10% de descuento ya escucharon no hay excusa ahora lo que darías en 4 meses lo puedes hacer en un solo mes lo que podrías hacer en 4 horas lo puedes hacer en 25 minutos así es vas a recibir un 10% de descuento y va a tener un entrenador personal que está supervisando lo que está pasando en esas localidades en Key Biscayne en el terreno del Doral y pronto vas a abrir muchísimos si o no si la idea es expandir el Sporto Miami muchas gracias a ti hasta el próximo emprendimiento entonces seguimos gracias 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 gracias